La espera del pueblo judío terminaría el próximo mes de diciembre, si los cálculos del rabino israelí, Matitya Uglacerson no fallan, ya que ha descubierto que a finales de este año será posible la llegada del Mesías. El experto en los códigos de la Biblia ha contado que el libro sagrado tiene varios mensajes ocultos y uno de ellos es el que se encuentra en Génesis 49, 1, en el que Jacob habla de los últimos momentos de su vida. Como ya se encuentra en su lecho de muerte, Jacob reúne a sus hijos en torno a su cama con el fin de compartir con ellos lo que sabe sobre el fin de los días, venid aquí, juntaos, y os diré lo que os ha de acontecer en los días venideros, cita el experto. Glacerson tuvo que recurrir a la gematría, dado que cada letra ebria tiene un valor numérico, para descifrar el significado del párrafo anterior, en el que descubrió claves que pueden identificarse con el año 5776 del calendario judío. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo.